En tiempo de crisis no va a hacer mudanza. En todo, amar y servir. Ser hombre y mujer para los demás. Entramos para aprender. Salimos para servir. Ser contemplativo en la acción. El fin de nuestra compañía es no solamente atender a la salvación y perfección de las ánimas propias con la gracia divina, mas con la misma intensamente procurarle ayudar a la salvación y perfección de las de los prójimos. Haced lo todo para mayor gloria de Dios. Siempre más. Más. Avenida. No satisface saber mucho, sino sentir y gustar internamente de las cosas. En cosa de ajena, no volcamos ni nada. No. 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 No.